Bienvenidos a Noticias UIA, somos Silbera Amírez y Ana Lucía Zamora. A continuación nuestras principales informaciones. Las pymes cuentan con asesoría gratuita por parte de municipalidades y bancos del país. El turismo de negocios crece en Costa Rica. Si sale de paseo a la playa o a la montaña en Semana Santa, tome precauciones, especialistas le dirán cuáles. En los deportes, Keylor Navas está a pocos minutos de la segunda mejor marca de imbatibilidad en la Champions League. Las pequeñas y medianas empresas costarricenses cuentan ahora con una asesoría totalmente gratuita. Las municipalidades y bancos de nuestro país brindan capacitación para aquellos que lo soliciten. María Fernanda Castro nos amplía. Si usted está pensando en ser su propio jefe o bien ya lo es, tome nota porque ahora las municipalidades y los bancos brindan asesoría totalmente gratis. Las pequeñas y medianas empresas pueden acudir a diferentes entidades financieras que poseen esquemas de apoyo para las personas que tengan ya sea su negocio propio o bien para aquellas que solo tienen una idea de lo que quieren. Lo que brindamos es a través de tres componentes de lo que es información, capacitación y promoción, lo que es el acompañamiento a mujeres del Cantón Central de San José que tengan una idea productiva y que quieran salir adelante. El pasado miércoles 11 de febrero, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo suscribió un acuerdo con el Banco Nacional y el PAC San José de un total de 1.4 millones de dólares para capacitar a unas 60 mujeres que son microempresarias en un plazo de tres años. Yo tuve un negocio de esto hace mucho tiempo y me gustó muchísimo porque los proveedores siempre llegan a buscarnos y hacernos buenas ofertas y todo y me gustaba mucho el trabajo que hacían. Estas asesorías son totalmente gratis y en el caso de los bancos no está sujeto a un préstamo, así que asesórese para que los planes salgan acorde a lo que usted imaginó. Informó María Fernanda Castro para Noticias UIA. Y a propósito de las pymes, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio estableció una alianza con una plataforma en línea de capacitación. Silvia Ramírez nos amplía. Si usted desea empezar una pequeña o mediana empresa, podrá hacerlo con la nueva página web Copime. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio firmó la adhesión a la Plataforma de Cooperación para Pequeñas Empresas Copime, desarrollada por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas Cebrae, para crear una plataforma de servicio a todas las pymes inscritas en el país. Actualmente, la plataforma ofrece una capacitación llamada Copime Cebrae a través del MEI. El contenido está disponible en tres idiomas, inglés, español y portugués, y son destinados a emprendedores y empresas con condición pyme. Ojalá ofrecer un producto que tenga movimiento, ¿verdad? Creérsela, porque en eso hay que mayormente creérsela, ¿verdad? Asesorarse muy bien, ver a nivel de mercado si el producto que van a vender o que está ahorita manejando se mueve bien en los sectores donde se pueden ubicar y que haya mayor flujo de gente, porque eso es muy importante. Los principales requisitos para el acceso a la plataforma son estar registrados como pyme o como emprendedor en el Sistema de Información Empresarial Costavicense, tener acceso a equipo de cómputo, tener acceso a Internet, contar con el código de acceso para llevar el curso que asigna al MEI de conformidad con la disponibilidad variante en el tiempo. El MEI habilitará la posibilidad de participar en la capacitación a distancia de forma gratuita con cursos como atención al cliente, gestión de mi propio dinero y aprendo a emprender. Usted puede registrar e inscribir su empresa en la página www.ciec.go.cr o en las oficinas del MEI. El MEI está trabajando en la página y estará lista en dos meses. En otros temas, el sector informal de empleo de nuestro país está creciendo. Mariana León nos informa. En el país laboran 871.329 personas en empresas informales, que es decir, negocios que no están debidamente registrados. En Costa Rica existe un 43% de trabajadores que labora en empresas informales, es decir, que no están registrados como asegurados en la Caja Costarricense Seguro Social. Dado a esto, no tienen todos los beneficios directos e indirectos que ofrece esa institución ni el Instituto Nacional de Seguros. Al ser empresas informales, también nos reportan a la tributación. Esto genera que haya una menor recaudación de impuestos, lo cual es un problema muy grave para el país en este momento, ya que tenemos un serio problema de la acción fiscal. Esto genera que el país tenga que buscar nuevas formas de financiamiento y el deuda a muchísimos países. En ese tipo de empleos informales, tampoco se cotizan para el régimen de invalidez, despejece y muerte, así que los trabajadores no pueden aspirar a una pensión cuando lleguen a la edad de su jubilación. El país está sobrepoblado y no hay plazas realmente y piden muchos requisitos y yo no tengo mucho el currículum muy adesactable, porque piden mucho conocimiento en muchas empresas. Entonces tomé la decisión de apartarme de esas labores y para ir a vender. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el segundo trimestre del 2011 fue el que menor participación tuvo de la población en empleos informales con 651.684 personas y el mayor fue el tercer trimestre del 2015, con 941.983 ciudadanos. El último registro fue en el cuarto trimestre del 2015, con 871.329 trabajadores. La mayor participación en estos casos es de hombres de una edad de 45 a 59 años. El sector de actividad especializado es el sector de servicios, como transporte, actividades profesionales, entre otros, y la mayoría con secundaria incompleta. Pero aún así, hay jóvenes con título universitario que deciden la informalidad laboral, pero ofreciendo sus servicios independientes. El Estado se ve impactado negativamente con este tipo de informalidad, por el motivo de que afecta a la caja de seguro social, por el menor número de asegurados formales y con ello la falta de ingresos. Este es un reporte para Noticias UIA. Los mercados cambian y los hoteles de Costa Rica se enfocan más en el turismo de negocios. Daniela Alvarado nos tiene más información. El 37% de los hoteles en San José ahora tienen un enfoque corporativo y está en manos de los hoteleros aplicar nuevas estrategias para atraer a los empresarios. En la siguiente nota le ampliamos la información. El turismo de negocios, que es una rama, digamos, del nicho de la industria turística, es mucho más estable. Es decir, el turismo leisure, que es el que llamamos el turismo viajero, el que viene a vacacionar, ese turismo solo se realiza en temporadas muy marcadas, que son de noviembre a finalización de Semana Santa y luego otro pico en julio y agosto. Mientras que el negocio del turismo corporativo, que es como realmente se llama, es un turismo que va básicamente de febrero a noviembre y eso hace que, por supuesto, que sea mucho más atractivo para los hoteles para romper con la estacionalidad tan marcada que tiene el país. Pese a la importancia que se le da al turismo de negocios actualmente, Costa Rica continúa bien posicionado a nivel mundial en el turismo vacacional, según los números que lanza el ICT respecto a la entrada de los turistas. En este momento San José está, no diría que saturado, pero llegando a un punto de desaturación mientras no se construye el centro de convenciones. Si se construye el centro de convenciones, la oferta hotelera de San José va a crecer y tiene que crecer. Como podemos ver en San José, todos los hoteles están utilizados para centros de convenciones. Sin embargo, no se deja de lado el turismo vacacional y es por esto que se está haciendo una inversión de 269 millones de dólares para la creación de nuevos hoteles en todo el país. Esto es una nota de Daniel Alvarado para Noticias UIA. El uso de la aplicación Uber ha crecido en nuestro país. Muchas personas incrementan sus ingresos. Por otra parte, los taxistas formales alegan la disminución de los suyos. Andrés Ibaja nos tiene el detalle. Los ingresos que genera el ser chofer de Uber en Costa Rica pueden resultar muy competitivos. Hay personas que trabajan a tiempo completo y hay otras personas que trabajan a medio tiempo. Sin embargo, un medio tiempo puedes hacer un promedio de 100.000 colones semanales. El que trabaja más o menos de 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, que podríamos decir que es un horario completo, está en este momento cerrando más o menos la semana en un promedio de 250.000 colones. Para Maynard Rey Rojas, taxista formal, el poder ganar unos 150.000 colones implica Tendría que trabajar aproximadamente tal vez unos 4 o 5 días y trabajar de... Bueno, yo salgo de mi casa de 6 de la mañana a 7 de la noche trabajo todos los días. Todos los días de domingo a domingo. Además, a los taxistas rojos se les exige diferentes rubros para poder trabajar en regla. Ellos pagan un marchamo normal. Cuando yo pagué 300.000 pesos por un marchamo, se paga a Canon. Los seguros son más altos. Vas dos veces a Riteve con un taxi, más de cambio ellos con un carro particular. Ejercen la misma función que nosotros y realmente no estamos al mismo nivel. A pesar de que no existe un salario mínimo establecido para taxistas formales, la realidad muestra que las condiciones para trabajar ante Uber son dispares. Hacemos nuestra primera pausa. Ya volvemos. El Inamu capacitará a mujeres que ocupen puestos en municipalidades del país. La información después del corte. Lluvias intensas y aumento de temperatura son eventos que nos afectan con más frecuencia. Frente al cambio climático, las instituciones públicas buscamos soluciones. Es así como nacen los programas de gestión ambiental institucional. Una herramienta sencilla que permite medir las políticas y acciones ambientales del sector público. Con ellas ahorramos todas y todos. De este modo, junto con las empresas y la sociedad civil, nos adaptamos para ser parte y ejemplo del cambio. Un mensaje de la Dirección de Cambio Climático del MINAE con el apoyo del Gobierno de España. ¡Adiós! 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 El par de tres para mañana, par de tres. Ah, no, setenta, para que se quede. Ah, no, setenta, para que se quede. El objetivo principal del INAMU para este 2016 es darle apoyo y capacitación a las candidatas que logren un puesto municipal independientemente del partido al que pertenezcan. Este año es un año particular en razón de que hay elecciones locales y entonces a partir de febrero algunas mujeres van a ser protagonistas en los escenarios políticos locales y el INAMU hace un fuerte trabajo de acompañamiento y de apoyo a las nuevas autoridades de las municipalidades. Otro de los programas importantes que van a desarrollar es promover la autonomía económica que busca que la mujer pueda generar ingresos para ella y su familia. El tema de autonomía económica de las mujeres por ser un tema esencial en el desarrollo de las mujeres en todas sus potencialidades y además adhiriéndonos al programa del presidente Solís que tiene digamos su matriz central en el tema de reducción de la pobreza donde las mujeres son protagonistas. En otros temas, ¿el bono escolar marca alguna diferencia entre el desempeño académico del estudiante y la deserción? Amanda Anchía nos tiene más información sobre este tema. ¿Influye el manejo del bono académico en la continuidad y en el nivel educativo del país? Lo desarrollaremos en esta nota. El nivel de deserción colegial se plasmó un total de 8.7 en el 2014, según datos del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública en el 2015. El Ministerio de Hacienda destinó 158.218 millones de colones para el pago del salario escolar en el 2016. Gran cantidad de empleados no utilizan en su totalidad el salario escolar para el fin que fue creado. Originalmente buscaban mejorar las condiciones educativas para los estudiantes. No es cierto que porque no exista salario escolar incida en una deserción. ¿Por qué? Bueno, porque el salario escolar es para la entrada a clases y generalmente la deserción se da fundamentalmente en las vacaciones de 15 días o después de iniciado el curso lectivo. Para los padres de familia, enviar a un hijo a la escuela o al colegio ronda entre los 56.000 y 70.000 colones. El gasto mensual en educación de todos los hogares costarricenses asciende a 46.452.000 colones. Los rubros de costos de inscripción y matrículas acaparan el 82%, por lo que se destinan 38.023.000 colones del gasto total en educación. A pesar de que la relación no parezca de causa y efecto, los costarricenses piensan lo contrario. Claro que sí, porque para eso está. Yo como madre siempre utilicé eso para ellos. Puede ser porque el niño necesita de ese dinero que le dan al padre. En realidad no se puede hacer gran cosa, porque para la cochinada que dan, para los estudiantes nada se puede hacer. El abandono de las aulas no está ligado con el salario escolar y con respecto a su regulación en la sala constitucional hay cuatro recursos de amparo, pero todos enfocados en no pagar la misma cuota. Para Noticias Subía, Amanda Anchía. Ya se acerca Semana Santa y con ella el incremento de accidentes acuáticos. Por eso no está de más seguir las recomendaciones de la Cruz Roja costarricense. Kimberly Ramírez nos amplía. A tan solo un mes de que inicia la Semana Santa, los vacacionistas visitan la playa y con eso el aumento de las personas ahogadas. Por eso la Cruz Roja le brinda las siguientes recomendaciones. Durante la Semana Santa, muchas familias aprovechan para disfrutar del mar y otros sitios turísticos. Sin embargo, pequeños descuidos o la falta de precaución podría pasar una cara factura. Es por ello que cada año la Cruz Roja prepara estrategias para salvaguardar la población. Normalmente lo que se utiliza son puestos de atención en puntos estratégicos, como en playas, sobre carreteras principales. Son puntos de respuesta o primera intervención. De manera que obviamente hay personal capacitado y todo lo demás en cada uno de los puestos. Y estratégicamente en el punto en donde más se maneja el fluido de gente para ese tipo de situaciones. Aunque la Cruz Roja se prepara para la Semana Mayor, no toda la población tiene conocimiento de las indicaciones. Lo que debe hacer es cuidar un poco más las playas ellos, porque con un salvavidas no van a salvar a 4 o 5 personas. Claro, deberíamos estar todos informados y ser más abiertos, porque yo realmente no he escuchado nada. Si usted piensa viajar a la playa esta Semana Santa, tome en cuenta las recomendaciones. Y así disfrutará de manera plena y segura los días libres. Otro tipo de accidentes ocurren cuando las personas visitan las montañas de nuestro país. Raquel Montes nos trae algunos consejos por si usted visita algún lugar en Semana Santa. Para esta Semana Santa, los Cruz Rojistas se preparan en caso de que las personas se extravíen en las montañas. En la siguiente nota ampliaremos la información. La época de Semana Santa es una de las temporadas que más ocupa a los Cruz Rojistas, ya que se dan muchas pérdidas en caminatas de montaña. En el año 2014 se presentaron cuatro casos de búsqueda de montaña, de los cuales requirieron atención de la Cruz Roja, tres y uno fue abarcado por despachadores. La Semana Santa genera una situación de mayor riesgo de extravíos en montaña porque hay muchas personas que ingresan a estos sectores a hacer caminatas, algunos apoyados por personas que dicen conocer el sector y que no tienen las habilidades o las destrezas para servir como baqueados. La preparación del personal de Cruz Roja para estos casos conlleva tener una buena condición física, lectura de cartas geográficas, navegación terrestre, sobrevivencia de montaña, uso del GPS y primeros auxilios. El costo de una búsqueda de montaña se determina dependiendo de su fase. La fase inicial tiene un costo de 200.000 colones diarios. Esta requiere recabar información y datos específicos. La fase intermedia tiene un costo de 800.000 colones y se dedica al apoyo logístico. Y la fase avanzada tiene un costo de 1.600.000 colones y requiere un equipo mayor de búsqueda. En caso de perderte lo que tienes que hacer es quedarte en el lugar si no conoces. Si conoces un poco lo que puedes hacer es subirte a un lugar alto, un árbol, una colina y de ahí puedes ver puntos de referencia que vos puedas reconocer y así guiarte para poder llegar al lugar al que sea conocido y poder ubicarte mejor. En caso de no conocer, quedarte en un solo lugar y esperar a que te encuentren. Es importante para eso también avisar hacia dónde vamos, que alguien sepa que estamos, ya sea en la playa, en la montaña, donde sea, que alguien sepa que estamos allí para que sepan dónde empezar a buscar. Entre las precauciones que debemos tomar para ir a vacacionar a las montañas es ir con personas que conozcan el lugar, llevar una muda extra para las bajas temperaturas, llevar hidratación y barbitas energéticas. Esto fue una nota de Raquel Montes para Noticias UIA. En la semana mayor también incrementan los casos de violencia intrafamiliar. En la siguiente nota, expertos nos aconsejan de cómo prevenirla y denunciarla. La violencia se incrementa en época de vacaciones y a pocos días de llegar a Semana Santa, es importante que tome medidas a considerar si usted y su familia sufren de violencia doméstica. La agresión doméstica toma protagonismo cotidiano en la sociedad costarricense. Para los organismos encargados, no ha sido fácil cuantificar con certeza la magnitud de la violencia intrafamiliar en el país. No todos los casos son denunciados y los que lo son, ya sea directa o indirectamente, no siempre son sistematizados. Siempre denunciar la violencia, ¿verdad? Cuando nos quedamos en silencio, en alguna medida estamos siendo cómplices de la persona que agrede. Entonces, los medios, bueno, si es una situación de emergencia, por 911, el sistema de emergencia telefónica. Costa Rica registró un aumento en los homicidios dolorosos en el 2015, con una tasa de 11,5 por cada 100.000 habitantes, para un total de 558 casos, de los cuales 21 fueron por violencia doméstica y 2 por un caso sexual. Otro trabajo es un trabajo de carácter interno, ¿verdad? Que es poder darme cuenta que yo valgo más, soy una persona valiosa y tengo derecho a vivir sin violencia. Y que vivir sin violencia es un derecho. Las vacaciones significan un incremento en los incidentes de maltrato familiar. ¿Qué periodos son críticos? Los periodos de mayor convivencia. Vacaciones escolares, navidades, Semana Santa. Para los costarricenses, esas épocas en particular implican mayor tiempo libre, por lo que las consecuencias se ven reflejadas en los acontecimientos registrados. Ya es triste, ya es preocupante ver la violencia como está de exagerada, es decir, ya da tristeza todos los días, uno ve las noticias, ve el periódico y es solo eso lo que ya se ve. Si andamos manejando, andamos agrediendo, no sé si es por la situación. Y lo que son eventos especiales como partidos de fútbol y siempre hay alguna excusa por los tragos, creo que el problema es el alcohol, ¿verdad? Uno de los principales problemas es el silencio cuando se presentan ese tipo de agresiones, es por eso que se recomienda no omitir ese tipo de agresiones para poder disminuir la violencia en Costa Rica. Este es un reporte para Noticias UIA. Hacemos nuestra segunda pausa, ya casi volvemos con más información. El portero costarricense Keylor Navas está a pocos minutos de conseguir la segunda mejor racha de imbatibilidad en la Champions League. La información después del corte. La información después del corte. La información después del corte. El portero costarricense Keylor Navas está a punto de conseguir la segunda mejor racha de imbatibilidad en la Copa Champions League. Keylor Navas logra dejar una vez más su marco en cero en el juego de ida de la UEFA Champions League ante la Roma. El portero costarricense del Real Madrid queda a solo 28 minutos de conseguir la segunda mejor racha de imbatibilidad en el certamen europeo. Según datos del estadista español Mr. Chip, indica que si Navas supera los primeros 28 minutos del partido de vuelta sin recibir gol, firmará la segunda mejor racha de imbatibilidad. Navas suma siete encuentros desde su debut en el 2015 sin recibir anotación en la Champions League. Este logro podría conseguirse en el juego de vuelta el próximo 8 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. Las mejores rachas sin recibir gol en toda la historia de esta competencia son de Lehmann con 853 minutos, seguido de Van der Sar con 657 y el costarricense con 623 minutos. La selección de fútbol sala de nuestro país se prepara para el torneo de CONCACAF en mayo próximo. Volver a coronarse campeones del área y asistir al Mundial en 2016 son los principales objetivos de la selección de fútbol sala para el campeonato de CONCACAF que se jugará en el país del 8 al 15 de mayo. La selección de Costa Rica será la organizadora del campeonato, por lo cual obtuvo su pase de manera automática y formará parte de las ocho naciones que competirán en el torneo. Panamá y Guatemala por CONCACAF, Cuba y Curacao por el Caribe y México por Norteamérica ya tienen su boleto sellado. Los restantes saldrán de los repechajes entre Canadá y Estados Unidos y Trinidad y Tobago contra Honduras. Para Diego Solís, entrenador de la selección de fútbol sala, no hay rival pequeño en la competencia y cree que no será fácil repetir el triunfo logrado en el campeonato de Guatemala 2012. Creemos que el nivel es bastante bueno, pues obviamente todos vienen a buscar un cupo para el Mundial. Creemos que la competencia de este año va a ser bastante fuerte, los equipos se han estado preparando mejor. En cuanto al formato de la organización, se jugará la modalidad de dos grupos de cuatro equipos, donde los primeros y segundos lugares de cada grupo jugarán las semifinales y a la vez clasificarán al Mundial de Fútbol Sala en Colombia. La sede va a ser en el Vene Arena, en Atillo. Creo que es un gimnasio bastante acto para este evento y esperando ojalá que la afición de fútbol sala y la futbolera y todas las que sean nos acompañen en este torneo. Será en marzo cuando se realice el sorteo oficial para conocer la conformación de los grupos, pero desde ya la Federación Costarricense de Fútbol busca fogueos importantes. La selección costarricense de Fútbol Sala tendrá dos partidos de preparación antes del Campeonato de Fútbol Sala de CONCACAF. De momento se manejan Brasil y Argentina como las opciones más fuertes. Este fue un reporte de Brandon Flores para Noticias UIA. Costa Rica participó en el Torneo Panamericano de Artes Marciales Mixtas en Estados Unidos. Según los dirigentes locales, esta experiencia enriquece el crecimiento de esta disciplina en el país. La Organización Mundial de Artes Marciales Mixtas llevó a cabo el II Congreso Panamericano de MMA, el Campamento para Peleadores en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. Este se llevó a cabo del 28 de enero al 18 de febrero del presente año, con la finalidad de desarrollar el talento panamericano con posibilidad de contratos y dar una proyección a nivel mundial. Costa Rica, quien fue parte de los países asistentes, se encuentra en un nivel de crecimiento rápido, ya que para los últimos años las academias aumentaron considerablemente, y con esto sus deportistas, los cuales consideran que son un aporte de revolución del vale todo. Vienen peleadores nuevos, vienen peleadores cada vez más completos, porque lo que son las artes marciales han venido creciendo, han venido, ahora vemos que no es como antes, que había un peleador que era especialista en kickboxing, y por allá ya aprendía algo de jiu-jitsu y con eso se iba. Mientras que parte del Congreso, fue el Campamento para Peleadores, que se enfocó en desarrollar futuras estrellas del MMA, bajo los entrenamientos que estuvieron a cargo uno de los pioneros del deporte, Chris Duttrell, quien también es fundador de la Academia Jackson, una de las escuelas más importantes en Estados Unidos. El Congreso contó con la participación aproximadamente de 47 atletas y 12 representantes de federaciones, tales como Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Costa Rica, Brasil, Nicaragua y Paraguay. Actualmente, la organización tiene presencia de 54 países. ¿Hacemos una nueva pausa? Ya volvemos con más información. Su seguridad es lo más importante. En la calle no entable conversación con personas desconocidas, ni acepte tratos ni negocios fáciles. No camine por calles oscuras o solitarias y manténgase atento a su entorno. Procure no contestar su teléfono celular en la vía pública. No porte grandes sumas de dinero ni objetos de valor. Recuerde, cuidémonos juntos. La agenda cultural para esta semana inicia en el Teatro La Aduana. Del 10 al 13 de marzo abrirán sus puertas a la obra Quizá Acústico. Un monólogo de la actriz guatemalteca Magdalena Morales y del Teatro Avya Yala, acompañado por Guitarra en Vivo. Las fusiones darán inicio a las 6 de la tarde y las entradas tendrán un valor de 5.000 colones para estudiantes y 2.500 colones para los ciudadanos de oro con identificación. Reservaciones al teléfono 2257-8305. La obra Rompiendo Códigos se presentará del 1 al 13 de marzo en el Teatro 1887. El horario de las fusiones será de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche. Reserve su espacio al 89-82-9696. La Universidad de Costa Rica celebra su 75 aniversario con un concierto completamente gratis con Malpaís. Será este lunes 7 de marzo a las 4 y 30 de la tarde en el parqueo de la Facultad de Educación. Para este y todos los domingos, usted podrá disfrutar de clases de Zumba completamente gratis en el Paseo Colón. Eso a partir de las 10 de la mañana. Lo único que tiene que llevar es una botella con agua y un paño para el piso. En la carrera por la nominación del Partido Republicano, Donald Trump recibió un importante voto de apoyo. El precandidato republicano, Donald Trump, recibió, sorpresivamente, el respaldo del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. La decisión de Christie dejó atónitos a los rivales de Trump, ya que se considera como una adhesión de alto perfil. El gobernador explicó su decisión en una conferencia de prensa efectuada en Fort Worth, Texas. Daré todo mi apoyo desde ahora y hasta noviembre en todo lo que pueda para Donald para que esta campaña sea aún mejor de lo que ha sido hasta el momento y después ayudarle a él en lo que sea que necesite para hacer de este país lo que queremos que sea para nuestros hijos y nietos. Él es un buen amigo, un líder fuerte y decidido y es quien va a liderar al Partido Republicano a la victoria en noviembre sobre Hillary Clinton, que es lo más importante. El apoyo de parte de Christie hacia la campaña de Trump llega en un momento en el que tanto el senador Ted Cruz como el senador Marco Rubio han intensificado sus ataques hacia el billonario para evitar que se convierta en el candidato del Partido Republicano. Durante la conferencia de prensa, Trump prefirió no referirse a los rumores que insinúan que el acercamiento a Christie obedece a que este podría ser el vicepresidente que le acompañaría en la fórmula presidencial. Este respaldo realmente significa mucho. Chris es un gran hombre con una gran familia. Ha hecho un gran trabajo y pienso que este voto de apoyo era el que realmente quería obtener. Hasta el momento, Trump lidera las encuestas como el precandidato con más opciones para ser designado como el representante del Partido Republicano en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Las Olimpiadas de Río de Janeiro que se desarrollarán en Brasil en agosto de este año son una esperanza para que niños pobres huyan de la violencia. Las Olimpiadas de Río 2016 son una esperanza para que niños pobres en Brasil huyan de la violencia. Para la infancia en Maré, una zona peligrosa de Río de Janeiro, una medalla olímpica puede ser la vía para sobrevivir. El boxeador brasileño Roberto Custodio creció viviendo la violencia con el asesinato de su padre en el suburbio de Maré. Según Custodio, él quiere ser reconocido como boxeador, no como un delincuente. Al igual que Roberto, muchos jóvenes brasileños esperan brillar en los juegos que se llevarán a cabo en su propia ciudad en agosto próximo. Rusia y Estados Unidos acordaron el alto del fuego en Siria. Carol Mora nos tiene más información. Los países que brindan apoyo a Siria como Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea plantearon un alto al fuego durante una semana, como parte de las medidas para disminuir la crisis. Así lo manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en una conferencia de prensa en Munich, Alemania, hace unas semanas. El cese al fuego dio inicio el pasado sábado 27 de febrero y da paso al suministro y ayuda humanitaria a los principales afectados en las zonas devastadas. Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna, murió recientemente en los Estados Unidos. Mitchell era el único sobreviviente de la expedición Apolo 14, tras la muerte de De Rosa en 1994 y de Shepard en 1998. Fabiola Chinchilla con el detalle. El astronauta Edgar Mitchell murió este jueves en la localidad de West Palm Beach, en el suroeste de Estados Unidos de Florida, según indicó su familia diario Palm Beach Post. Edgar fue uno de los pocos afortunados que pisó la luna donde llegó como parte del Apolo 14 en 1971. Murió a los 85 años. Los últimos años, Mitchell fue considerado una figura contravertida por su apoyo a la investigación de la telepatía y la curación a distancia. El astronauta también afirmaba que los extraterrestres habían visitado la Tierra y ayudado a la humanidad a evitar la guerra nuclear. Este astronauta estadounidense se convirtió en un personaje importante para el fenómeno OVNI al creer firmemente en sus existencias, y asegurando que la Tierra ya había sido visitada por habitantes de otros planetas. Su hija Kimberly Mitchell detalló que el astronauta murió por la noche en una clínica de cuidados paliativos de West Palm Beach tras una breve enfermedad. La próxima semana estará en el país, invitado por la Universidad Internacional de las Américas, uno de los investigadores más reconocidos en Iberoamérica. Se trata de Roberto Hernández Sampieri, científico innovador y creador de múltiples sistemas y escalas de medición. Hernández Sampieri impartirá al seminario Competencias en la Investigación para el Desarrollo Profesional, en el que compartirá sobre las nuevas tendencias en la investigación científica, enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, y la metodología de la investigación científica. El seminario será el lunes 7 y martes 8 de marzo en el Hotel San José Palacio. Si desea más información, puede llamar al 2212-5500, extensión 7096 o 7026. En otro tema, el martes anterior, la Universidad Internacional de las Américas se unió nuevamente a la campaña de donación de sangre. Personal del Banco Nacional de Sangre se presentaron a esta casa de estudio superior y la respuesta de estudiantes, docentes y personal administrativo fue muy positiva. Escuchemos a la doctora Aymara Arochena, directora de la Escuela de Medicina de la UIA. Nosotros trabajamos directamente con el Banco de Sangre y lo hacemos al menos dos o tres veces al año, en dependencia de las necesidades que ellos también tengan. Es una actividad que programa siempre la Facultad de Ciencias de la Salud de la UIA. Funcionarios y estudiantes se sumaron a tan noble acción. Evelyn Díaz trabaja en la UIA. Bueno, pues yo soy donante activa y la verdad es que a mí siempre me ha gustado ayudar y ahora sí me sentí muy bien, me trataron bien y no me siento ni mareada ni nada. Mi salud daba para donar, entonces por eso lo hice. Similares criterios expresaron los estudiantes, Josué Esquivel y Alejandro Cuadro. La sensación, digamos, de ayudar y saber que es esa primera vez para ayudar a las personas. Es la primera vez que dono, la verdad, y fue bastante bonito. Pues, algo que uno debería hacer normalmente. Esta actividad es parte de la extensión social de la Facultad de Ciencias de la Salud, así lo explica Denis Jiménez Vargas. Como toda empresa, debemos devolverle un poco a la sociedad una forma importante de colaborar, es con campañas de donación de sangre, se hace de forma voluntaria y la intención es ayudar. De esta manera, bueno, con otras actividades que deseamos realizar también a futuro, pues lo que queremos es colaborar con la sociedad, con el conocimiento que tenemos, podemos ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Con las imágenes de esta campaña, cerramos la presente edición. Nos encontramos la próxima semana.